Cada vez es más habitual oír que hay sectores que tienen problemas para cubrir su mano de obra y todo en un momento en el que según la última encuesta de población activa en el caso de Valladolid hay 20.000 desempleados. El sector del transporte de mercancías es uno de ellos. El Reino Unido ya ha dado cifras de sus necesidades. Hoy en Valladolid despega vamos a hablar del sector del transporte y de sus necesidades. Pues arrancamos y lo hacemos como es habitual, presentando a aquellas personas con las que hoy vamos a hablar de las problemáticas del futuro y de la situación del sector del transporte. Empezamos por Rafael Soto, portavoz de Asetra, Asociación de Transportes de Mercancías de Valladolid. Bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenas, muchas gracias a vosotros. Y también tenemos con nosotros a Enrique Rodríguez, que es vicepresidente de Asatralba, que es la Asociación Vallisoletana de Empresarios del Transporte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas, Eva, gracias. Bueno, la primera pregunta os la lanzo indistintamente a los dos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo está el sector primero? ¿En qué posición estamos ahora mismo? Bueno, actualmente estamos en una posición muy compleja por los cambios que se están produciendo y lo más importante es que somos un sector que estamos trabajando, no hemos parado de trabajar durante la pandemia, pero somos un sector que la rentabilidad que tenemos es muy inferior a la que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, lo que hay que entender es que trabajamos, pero muchas veces estamos trabajando a pérdidas y eso no se aguanta mucho tiempo. Enrique, como bien comentaba Rafael, vosotros no habéis parado en ningún momento de trabajar, pero la situación aún así es complicada. Es complicada en todos los sectores. Y vosotros, a pesar de seguir trabajando, sois también, tenéis vuestros problemas propios, ¿no? Sí, sí. Para mí, dentro de los múltiples problemas del sector, para mí el más importante ahora mismo es de la falta de conductores profesionales. Mira, para que nos hagamos una idea, si vamos a la Dirección General de Tráfico y vemos el censo de conductores que hay en España, hay unos 270.000 conductores que puedan conducir camiones de mercancía. De esos 270.000, más del 70% son mayores de 52 años. Quiere decir, de cada cuatro conductores, tres son mayores de esa edad. Están próximos a jubilarse. En los próximos años, ya llevamos unos cuantos años, donde se jubilan unas 10.000 conductores, pero solo entran 2.000. Cuando tú analizas con la Dirección General de Tráfico la pirámide de edades, te das cuenta que es una pirámide invertida, pero muy claramente invertida. O sea, tenemos conductores que se nos van a marchar, pero no entran, no hay regeneración. Este problema nos va a estallar. Ya estamos teniendo muchos problemas, pero nos va a estallar. Nos lo ha enmascarado un poco el COVID, porque ha bajado la demanda de transporte. Pero veo que en Europa, veo que en Estados Unidos, tienen el mismo problema. Están ligeramente mejor situados que nosotros, de cara a esa regeneración de conductores. No hay relevo generacional, entiendo. No hay relevo generacional. Ese, para mí, es el mayor problema, y me supongo que hoy hablaremos un poco de ello, de cuáles son las posibles causas, y una vez que tengamos las causas, ver las soluciones. ¿Por qué no tenemos relevo generacional? Estamos hablando de gente en paro, y es un sector que necesita mano de obra. ¿Por qué no tenemos mano de obra? La gente no está preparada. ¿Qué se requiere para ser un conductor profesional? Bien. Rafa, habla tú, si quieres un poquito. Básicamente serían dos problemas. Uno es la falta de atractivo de nuestro sector. Tenemos claro, y eso creo que es algo que debemos hacer nosotros o arreglar nosotros, que es que tenemos que hacer que nuestro sector sea atractivo para la gente joven. Al igual que hace 25 o 30 años montarte en un camión y viajar por España, aunque no conocías ciudades, conocías polígonos, pero bueno, era una forma de viajar y conocer ciudades, ahora eso no existe. Ahora, por suerte, la calidad de vida ha mejorado, y es muy difícil que un chaval joven se quiera montar en un camión para pasar una semana o dos semanas fuera de su domicilio. La familia la tienes medio abandonada, y por lo tanto, eso sabemos que es algo propio de nuestro sector. Otro problema son los salarios. Los salarios tenemos que intentar de alguna forma mejorarlos. El problema es que da para lo que da. O sea, si estamos hablando de que en nuestro sector ahora mismo estamos muchas empresas en pérdidas, ¿cómo es posible que aumentemos el salario de nuestros conductores? Pero para las empresas, el alma de nuestra vida y de nuestra empresa son nuestros conductores. Es la parte más importante. Y tenemos que hacer algo por arreglar eso. Y por otro lado, el tema de que no hay posibilidad o no es fácil entrar en el sector o obtener todas las autorizaciones del sector. Estamos regulados, tan regulados, que tenemos por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad tenemos el tema del CAP, el certificado de actitud profesional. Por parte del Ministerio del Interior o Tráfico tenemos los permisos de conducir. Por parte del Ministerio de Trabajo tenemos los certificados de profesionalidad. Y por parte del Ministerio de Empleo tenemos la FP. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que, como entre ellos no se ponen de acuerdo, una persona con 18 años hace una FP de transporte, que hay un par de ellas, no hay muchas más, y qué ocurre, que acaba su FP y no puede empezar a trabajar porque no ha obtenido todavía las autorizaciones que dan el resto de ministerios. Con eso llevamos luchando muchísimos años. No es normal que en una FP de 2.000 horas no se obtenga la formación. ¿Necesaria para salir ya trabajando? Claro, obtener el permiso de conducir, obtener el CAP, obtener el ADR, obtener todos los permisos posibles. Eso sería una gran ventaja porque los chavales no se tendrían que gastar dinero después en obtener esos permisos. Yo creo que esa es una de las claves. Llevamos mucho tiempo luchando por ello, pero las administraciones no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Habéis transmitido estas necesidades, me imagino, del sector? No sé qué respuesta os da teniendo en cuenta tantas administraciones, tantos ministerios involucrados. Sí, llevamos muchos años. La primera FP de transporte fue en el año 97 y se consiguió algo en el año 2003, pasaron seis años. Ahora tenemos una FP de grado medio de conductores, pero los chavales sacaban su formación profesional, obtienen el título de FP, pero no tienen ni el carnet de conducir porque ni siquiera se les permite examinar en tráfico si no tienen la edad requerida. Las administraciones lo saben y, de hecho, intentan que la gente haga las FP y hagan los certificados de profesionalidad. Pero, ¿qué sentido tiene si el alumno cuando acaba no puede trabajar? ¿De qué precio hablamos? ¿Los carnets de conducir no es algo barato? ¿Cada vez parece ser que tiene menor aceptación? Hubo una época en la que todo el mundo cumplía la darbio anterior y se sacaba un carnet de conducir. Ahora las autoscuelas se quejan de que esa necesidad también, a lo mejor por el precio, por las circunstancias, menos gente tiene carnet de conducir. Sí, yo creo que ahí es mucho por la sociedad que tenemos actualmente. Es decir, antes la movilidad que teníamos en las ciudades y entre ciudades no era tan sencilla y los que tenemos entre 40, 50, 60 años nos sacábamos el carnet nada más tener los 18 para podernos mover. Ahora la gente joven normalmente no se saca el carnet de conducir con 18 porque espera acabar su universidad, espera iniciar su vida laboral y, a lo mejor, hasta los 25, 26 años no se saca un carnet de conducir. Si no se saca el carnet de conducir de coche, difícilmente se va a poder sacar el carnet de conducir de camión o de autobús. ¿De qué la administración, qué es lo que puede hacer? Habéis mantenido reuniones. La Junta de Castileón creo que tenía acuerdos con las autoescuelas para facilitar precisamente todos esos trámites y recordar que también el precio de sacarse un carnet es elevado para una persona que no trabaja, ¿no? Efectivamente. Mira, esto se resume con falta de formación reglada. Cuando, en los años 2000, cuando se hacía la mili, ahí de la mili salía un vivero de conductores, de gente que había aprovechado la mili para sacarse el carnet y cuando terminaban, pues oye, les había gustado el día y se enganchaban al sector. Desaparece la mili, vamos tirando todavía de ese vivero, pero llega un momento en que esto se acaba. Efectivamente, solicitamos a la administración formación profesional para el transporte. Sale en el año 2009 el curso de formación profesional de grado medio para conductor de camión. Bueno, ese curso ya salió con problemas porque no reunía las condiciones necesarias para empezar a trabajar. O sea, los alumnos que hacían el curso terminaban y tenían que esperar dos o tres años para poder sacar el carnet de camión y luego el posterior carnet de camión. Nosotros hicimos esa reclamación tanto al Ministerio como en la Unión Europea y vimos cómo lo habían solucionado. La Unión Europea lo que dijo fue, oye, que cada país permita, bajo una serie de premisas, conducir a los chavales que hayan terminado el ciclo formativo con 18 años. En Francia se consiguió, en una serie de países europeos, pero aquí en España ha sido imposible. Y lo que hemos conseguido es que los chavales dejen de estudiar formación profesional. Es una FP que tenemos ahí, pero que no se está utilizando. Hace dos años, es la última vez que cuando vimos este problema, tuvimos reuniones con la Junta de Castilla y León para decirles, oye, esto hay que acelerarlo. Bueno, hay problemas, como bien ha dicho Rafa, en distintas administraciones. La Dirección General de Tráfico, dependiendo del Ministerio del Interior, ponía alguna pega y demás. Por fin, yo creo que en noviembre del año 2021 han abierto la mano a ese tema. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner la formación profesional, la llamada ahora dual, en marcha. Meter a chavales jóvenes y decirles, eso sí, oye, vais a hacer aquí dos años de formación profesional. Y con esos dos años tenemos que garantizar que salgan con todos los permisos. Tenemos que implicar también a las empresas. Las empresas tienen que decir, oye, cuando salgas de ahí tú vas a tener trabajo. Yo te le garantizo. Vas a hacer las prácticas en mi empresa y vas a tener trabajo. Y con esto conseguiremos, aunque son medidas a medio plazo, conseguiremos meter juventud en el sector, que es lo que necesitamos. ¿Es necesario que una vez que realizan la FP dual, de la que estamos hablando, necesiten unas horas mínimas de volante antes de poder conducir un vehículo de grandes dimensiones que también tiene sus riesgos? Evidentemente es difícil de controlar. Sí, 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 por supuesto. Ten en cuenta que dentro de esas dos mil horas dual hay cuatrocientas horas de prácticas en empresa. Incluso eso lo vamos a alargar ahora. Va a haber más horas de prácticas. Incluso cuando terminen, lo lógico es que vayan acompañados de un profesional en el camión. Pero lo que sí es fundamental es que ellos vean que terminan una carrera y terminan con todas las titulaciones y con todos los permisos necesarios para conducir. No que tengan que esperar. Incluso hay que conseguir que sea bonificado. O sea, que hagan lo que ocurría en la mili. Ibas a la mili y durante la mili te sacabas el carné. Entonces era atractivo. Oye, pues mira, he conseguido esto y además no me ha costado dinero. Entendemos que el que haga la formación profesional de grado medio conductor dos años estudiando termine con esos permisos. Con todo en regla para ya poder empezar a trabajar e incorporarse. No sé, hay número cuantificado de cuántas necesidades, cuántas personas son 2.000, 4.000, 15.000. No sé si hay una cifra cerrada de necesidades a corto plazo. Bueno, en España hay un dato que faltan alrededor de 15.000 conductores. Lo que pasa es que, como decía Enrique, creo que las empresas lo que estamos intentando es dar la boda alarma cuanto antes. Quizás ahora mismo no sean 15.000 y sea alguno menos. Pero realmente lo que vemos es el problema que comentaba Enrique. Es que en los próximos 10, 15 años se van a jubilar tres cuartas partes de nuestro sector y necesitamos gente que siga trabajando. Por lo tanto, y además cuando vemos lo que ocurre en otros países tenemos que entender que esto es algo de todos. Si en Estados Unidos faltan conductores, si en el Reino Unido y más con el Brexit faltan muchos conductores, si en Alemania faltan conductores. Es que está claro que somos un sector que necesitamos de mano de obra, de conductores que vengan a nuestro sector. Es muy difícil, lo comentabas antes, las situaciones, las circunstancias que tiene el sector, tiempo fuera, la familia en casa, quien tiene familia. Y si no, pues sabes que vives con una maleta en casa y otra fuera. Es muy complicado. ¿Cómo se cambia la dinámica para que la gente vea que eso en un momento dado es atractivo? Porque también entiendo que mucha gente se cansará de estar constantemente en la carretera. Yo siempre he dicho que el transporte es un transporte o un trabajo de vocación. Es decir, si a ti no te gusta estar fuera de casa y ser un poco solitario, es muy difícil que aguantes mucho tiempo en el sector. Antes es verdad que había gente que se metía al sector y se ponía a hacer internacional por los sueldos. Los sueldos eran más elevados que ahora y por lo tanto era un incentivo. Estabas cuatro, cinco, seis años haciendo internacional y cuando te volvías para tu casa a hacer nacional o a hacer local, tenías ahí una hucha que habías generado. Un colchón, ¿no? Correcto. Eso ahora no ocurre y por lo tanto es más difícil hacer a la gente que haga internacional o que haga trayectos que va a estar varios días fuera de casa. La conciliación familiar es muy compleja y por lo tanto sabemos que desde el sector tenemos que hacer, utilizar la tecnología, utilizar las nuevas vías que tenemos para mejorar esas formas y que la gente pueda volver a sus casas, si no es todos los días, el 90% de los días. ¿Qué presencia de mujeres hay en el sector? Porque me imagino que teniendo en cuenta las circunstancias no es habitual ver a una mujer que conduzca un camión. Es más habitual en el sector de transporte de viajeros pero no en el de mercancías. ¿Qué porcentaje está ahí? El porcentaje no le sé pero puede rondar el 5% como mucho. Es decir, en el transporte de mercancías todavía es muy bajo, en el transporte de viajeros sí que es algo más elevado, sobre todo, yo siempre lo digo porque las mujeres el trato con las personas lo hacen mejor y también que normalmente el transporte de viajeros se vuelve a casa todos los días, no en todos los servicios pero en muchos servicios. En mercancías es diferente. Ya hay cada vez más mujeres y es bueno pero todavía nos falta mucho. Lo del tema de igualdad, cuando hablamos del 50% en el sector de transporte nadie lo pide pero es que yo creo que sería inviable por desgracia. Hay otros, muchos colectivos que tienen problemas de mano de obra tienden a contratar personas que proceden de otras zonas, de la Unión Europea o incluso de fuera de Europa. En el sector del transporte esto es viable. No sé si hay algún problema añadido para poder traer mano de obra de otros países. Bueno, de hecho aquí se ha solucionado, las empresas han solucionado taliendo mano de obra extranjera, sobre todo en la época del 2008, 2010, 2012, conductores del Este. Yo para mí eso son soluciones cortoplacistas, o sea, son soluciones que tienen fecha de calidad y ahora se está viendo. Esta gente ha venido, aquí han aprendido a conducir y luego han hecho algo de dinero y se han ido a sus países y nos han dejado sin conductores. Comentabas antes, quiero incidir sobre el tema de la mujer. Mira, el último censo no llegaba al 2% dentro del transporte de vengancias. Claro, tenemos que facilitar también porque es que tenemos ahí un potencial que no estamos utilizando. No vamos a ser capaces de llegar a tiempo. Pensemos que esto va a llegar a un momento en que va a estallar. Va a estallar y vemos que cada vez hay menos conductores, cada vez hay menos. Ahora mismo hay manifestaciones en estos días pidiendo que los conductores puedan adelantar la edad de jubilación, que es un tema que es de cajón. Vamos, si los ferrocarriles ya lo tienen, si los marítimos ya lo tienen, el transporte marítimo y el transporte ferroviario, lo va a tener que tener también el transporte de vengancias. Pero imaginaos lo que se nos avecina si además adelantamos. ¿Ahora mismo en qué años está? ¿Es la general para todo el transporte también? Sí, sí, sí. Ahora mismo es la general. Entonces, se quiere adelantar lo mismo que está, como he dicho antes, en el marítimo y en el transporte ferroviario. Claro, esto va a ser un problema añadido. Vamos a tener todavía menos conductores. Yo creo que hay que compaginar el tema de la formación, que es fundamental, y nos tenemos que poner administraciones, empresas y todos los colectivos a trabajar en ese punto, a potenciarlo. Tenemos que ver también, analizar la vía de utilización del ferrocarril. Yo comentaba con mis compañeros de la Unión Europea y demás del sector, se sorprendían como en España no utilicemos más el ferrocarril para el transporte de mercancía. Aquí, en España, no se llega en estos momentos al 4% de movimientos de mercancía en ferrocarril. La media europea está en el 20%, nosotros estamos en el 4%. Quizá la gente no sepa que aquí en España tenemos ahora mismo el tren con mayor recorrido del mundo, el número uno del mundo, que es el tren que hace en estos momentos China-España. Sale de China, pasa por Rusia, Polonia, Alemania, Francia y llega a Madrid. Este tren hace más de 13.000 kilómetros, tarda 16 días en llegar a Madrid. Es un tren que merece la pena verle. 500 metros tiene el tren. Y hace un servicio alterno. Este año empezó con dos servicios a la semana. O sea, dos días a la semana que el tren sale de Shanghái, destino Madrid, y sale de Madrid, destino Shanghái. Y en el año 2021 han tenido que ampliar el número de trenes, precisamente porque las mascarillas han venido en esos trenes. Claro, tú analizas esto y dices, imagínate la cantidad de camiones que dejarían de circular en la larga distancia. Porque tenemos que entender que el ferrocarril es un complemento, le tenemos que ver con un complemento al camión. Precisamente aquellas rutas más largas, aquellas rutas más penosas, las hagamos en tren y las radiales, las locales, porque cuando llega el tren a Madrid, ahí hay cientos de vehículos esperando a recoger esa mercancía y hacer la distribución radial. Bien, pues ese tren está funcionando. Hace 15 días, después de muchas vueltas y de solicitar todos los permisos, ha empezado a funcionar el tren de mayor longitud dentro de España ya. Este era a nivel mundial el número uno y este es dentro de España. Y es un tren que hace Pontevedra-Cádiz, 1.350 kilómetros. Tarda 36 horas. Claro, este tren evita también que muchos camiones tengan que hacer el largo recorrido y hagan más el tema local. Y ahí sí que ya la mujer tiene más posibilidades, tiene más posibilidades de concilizar la vida familiar. Yo llevo muchos años ya soñando, porque esto ya es un sueño, porque no ponemos un tren Valladolid-Barcelona-Barcelona-Valladolid. Ahora mismo, como Rafa sabe, pues están saliendo más de 100, 120, 150 camiones todos los días para Barcelona. Un conductor de aquí de Valladolid sale a las 10 de la noche, está 10 horas conduciendo, llega a Barcelona, descarga, duerme en el camión si puede, vuelve a cargar y viene para su casa. Entre paréntesis, porque viene para su casa, llega por la mañana, va a dormir durante el día y por la noche otra vez sale. Imagínate si ese mismo camión lo que se hace es, hace su trabajo aquí de recoger la mercancía, le lleva a la estación de Renfe, le carga en un tren, ese tren va a Barcelona, de Barcelona sale otro que viene para Valladolid, este hombre se va a su casa con su familia y a la mañana siguiente va a recoger el camión que ha recibido de él. Estamos hablando de la carga y descarga precisamente justo antes de Navidades, había huelga en el sector del transporte y mercancías, una de las cosas que se pedía es que no se hiciesen las labores de carga y descarga. ¿Está ya solucionado o se hizo un acuerdo, se evitó la huelga y está todo un poco más o menos? Bueno, el acuerdo se cerró, el acuerdo se cerró en que en el mes de febrero tendríamos un Real Decreto que regulara esa prohibición, estamos en el mes de febrero y estamos esperando. También es cierto que vamos a esperar a ver si sale en febrero y además ya nos han avisado que va a haber un plazo de seis meses hasta para que las empresas cargadoras pongan a personal. Por lo tanto, que desde que se llegó al acuerdo en diciembre hasta que veamos esto puesto en marcha, pues nos vamos a ir prácticamente al año. Y es algo que yo creo que no es tan difícil, que las empresas cargadoras sabían de este problema y sabían que no es normal que les hiciéramos nosotros sus trabajos, que es bueno, siempre lo hemos dicho desde las empresas de transporte, es bueno para la sociedad, es decir, se van a conseguir más puestos de trabajo de carretillero, de cargadores y descargadores. Por lo tanto, esperemos que el paro también baje, pero ese coste no le podemos asumir las empresas de transporte, ese coste es de las empresas cargadoras y descargadoras de las plataformas logísticas. Enrique, ¿esto haría más interesante también que la gente en esos tramos, si no hace carga y descarga, podría descansar? Por supuesto, por supuesto. Es que es una aberración. Llevamos los 15 últimos años que le hemos ido complicando la vida al conductor. O sea, le ponemos tacobra digital, que está muy bien, porque te mide exactamente en cada minuto qué es lo que estás haciendo dentro del camión. Le ponemos luego un GPS para saber dónde está. Luego las grandes superficies van y se inventan lo de flujo tenso. Flujo tenso quiere decir que tú cargas hoy aquí en Valladolid y vas a descargar una gran superficie en Valencia. Mira, tienes que estar mañana a las 8 de la mañana. Ojo, a las 8. A las 8 y un minuto ya no te sirve. Estás a las 8. Normalmente estás a las 7 y media para que no haya problemas. Ahora, cuando llegas, a lo mejor no te descargan en ese momento, porque no tienen sitio, no pueden, te tienes que esperar. Cuando dices, oye, mira, que es que yo tengo que descansar, oye, que tengo que cargar esta tarde, mira, descárgate tú. Un hombre que ha estado 10 horas conduciendo sin dormir, llega y dice, pues oye, me descargo yo. Ojo, no rompas nada porque lo pagas. Entonces, yo creo que todo eso ha ido creando problemas a la hora de que la gente apueste por este sector. Ese hay que quitarlo. Eso, yo creo que no cuesta demasiado decir, oye, si todo el mundo lo entiende. Los conductores tienen que conducir y luego que descarguen otros. Hay un problema que afecta a toda la sociedad, como es el coste de los combustibles. Estáis hablando de que varias ocasiones se había reiterado que estáis trabajando a pérdidas. Me imagino que el incremento de costes haya sido brutal. Un camión, no sé cuántos litros, qué capacidad tiene, cuánto supone llenarlo y qué margen de beneficios queda teniendo en cuenta el incremento de los carburantes. Bueno, un camión más o menos puede gastar entre 30 y 40 litros a los 100 kilómetros. Alrededor de una media de 35 litros a los 100 kilómetros. Y suele recorrerlos de larga distancia unos 700, 800 kilómetros diarios. El coste, el coste antes para las empresas de transporte, el coste del combustible suponía más o menos un 35% de nuestros gastos. Actualmente con el precio de combustible que tenemos está suponiendo alrededor del 50%. Está claro, yo siempre he dicho que está claro que el precio del combustible no le puede regular la administración, lo regulan las petroleras. Pero hay que tener en cuenta que en España somos el país que más porcentaje del precio del combustible son impuestos. Es decir, si cuando el combustible valía 1,20 la administración tenía de impuestos más o menos 60 céntimos, ahora que estamos en 1,50 la administración se está llevando 0,75. Eso sí que lo puede regular. Es decir, el coste del combustible no se puede regular, pero los impuestos que gravan el coste del combustible sí que puede y debería hacerlo. Porque si actualmente, como decíamos, estamos trabajando a pérdidas, el coste del combustible se prevé que siga subiendo los próximos meses por la situación geopolítica que tenemos, etc. Y por lo tanto, o le ponemos solución ahora o esto dentro de tres meses va a ser inviable cuando el combustible esté a 1,70 o 1,80. Enrique, es una situación de una tormenta perfecta en la que la viabilidad de muchas empresas, imagino, está en juego. Sí, sobre todo las empresas pequeñas, los autónomos, la verdad es que lo están pasando muy mal. Lo están pasando muy mal porque ese aumento que ya está en torno al 40% en un año, un 40% de los costes de combustible, claro, sale de su bolsillo. Sale de su bolsillo y hay muchos que están intentando desesperadamente salir del sector. Las grandes empresas se defienden mejor. Claro, también aceptan los conductores porque si pagan más costes, pues alguien tiene que cobrarme. ¿Cuál es la solución? Como bien decía Rafa, por uno la administración tiene que decir, oye, mira, voy a dejar de ganar todos estos incrementos, voy a ver cómo puedo dar. Y segundo, necesitamos ayudar a las empresas para que en el tema del combustible no les termine cerrándola. Porque si no, serán conductores o autónomos que se quitan de circulación y a ver quién va a hacer ese servicio. Bueno, Rafael, Enrique, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, habernos descubierto cuáles son las problemáticas que tenéis, también los retos de futuro, que es un nicho, un nicho de trabajo. ¿En un minuto te doy? En un minuto. En un minuto. Bueno, mira, aprovechar el momento para decir a los jóvenes, a parados y en general a cualquier persona que le guste la logística, que aproveche el momento. Porque el que haga los cursos de formación profesional, el que saque los permisos para conducir, vienen ahora unos años que en España, en Europa y en todo el mundo va a tener salida y además con unos salarios atractivos. Porque va a ser la única forma de salvar el transporte. Pues muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias Rafael y a todos ustedes les espero la próxima semana en una nueva edición de Valladolid Espera. Gracias por ver el video.